En el Congreso de la República, los parlamentarios se encuentran divididos por la orden de liberación del expresidente Alberto Fujimori. La decisión del Tribunal Constitucional sobre el indulto ilegal que se ha dado. Corte en la vibra. ¿Qué habla? Congresista. Congresista Ruth Luque. Algunas reclamaron y otras celebraron. ¿Qué va a ser lo primero que le va a decir cuando lo vea? Cuando lo vea, lo voy a abrazar fuerte y voy a decir, es el presidente que haremos en nuestro país. La liberación de Alberto Fujimori generó polémica. La resolución firmada por el Tribunal Constitucional le abre las puertas de la cárcel, pero también inicia un nuevo capítulo político en el país. Bueno, presidente, yo pido que terminada esta estación se me dé el uso de la palabra como lo he pedido al inicio para expresar mi rechazo sobre una decisión que considero abiertamente ilegal. Como no pasaba hace tiempo, el Congreso se dividió. Derecha e izquierda marcaron distancia por el caso Fujimori. Sí, se ha hecho justicia, el tribunal ha reaccionado muy rápidamente como debió haber hecho ese juez de ICA que lamentablemente se pasmó y tuvo miedo, pero ahora el tribunal ha ordenado la inmediata libertad de Alberto Fujimori. Rechazo total y contundentemente es un tribunal constitucional que no está respetando su misma constitución, el artículo 205, que respecto a derechos humanos, el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos debe prevalecer. Pese a las críticas, algunos usaron la palabra reconciliación tras la futura excarcelación de Alberto Fujimori. Que el resumen es positivo en favor de la reconciliación en este país. Este país necesita calma, paz, tranquilidad para poder seguir creciendo como debemos seguir creciendo. A pesar de los delitos que se le imputan, no merece terminar de esa manera, pero como te digo es un tema que realmente causa bastante enfrentamiento entre las personas y creo que es un momento de una reconciliación también. Una resolución del tribunal constitucional que debe ser ejecutada en las próximas horas. El sistema de justicia en la persona del TC pues lo ha liberado. Yo considero que está bien en razón a esto y en que también es un hombre que tiene más de 85 años, adolece de una serie de enfermedades. Lamentablemente hay gente que está en oposición al que fue presidente don Alberto Fujimori, pero hay gente que también recuerda mucho de tanta obra que hizo en su periodo don Alberto Fujimori, al menos recuerdan ese primer gobierno. Y mientras esto ocurría, el pleno suspendía en sus funciones a la amiga de Fujimori, María del Pilar Cordero Jontay, fue suspendida 120 días por mocha sueldo. Lamentablemente hay gente que está en oposición a la amiga de Fujimori, María del Pilar Cordero Jontay, fue suspendida 120 días por mocha sueldo.